Hola a todos y todas, soy Usta, el bujol del mes de enero y vamos con el vídeo. Bueno, este mes han entrado muchos regalos. Por una parte, una amiga me regaló la ciudad de los fantasmas de Victoria Schwab. También tenemos 50 lugares mágicos de estudios de David Madrazo, que fue un regalo de reyes. También Drácula, el origen de Jack Stocker. Una corte de hielo y estrellas, el que se vio en el libro 3.5. Luego de Editorial Algar, que ya lo veis que se me ha llegado la clase monstruo de Enigma de las Calaveras. Horas salvajes de Jorley Sierra y Fabra, también de Algar Editorial. Y de Algar Editorial también, una casa para Tom. Y por último de una colección, El León, los clásicos de siempre. Bueno, otro librito que me ha llegado ha sido de los cuentos de oro de Disney. Y es Blancanieves y los Siete Enanitos. Y podéis ver que me ha venido aquí con un póster que es una especie de regla. Ahí lo podéis ver todo. Bueno, otros dos libros que me han llegado. Uno ha sido el de Superar el reto literario 2019 de la Biblioteca del Gato de Chisir. Esto es La Llamas, de Will Hill, que es una copia sin muestra comercial, sin valor comercial, perdón. Y luego el libro del reto literario 2020 de la Biblioteca del Gato de Chisir, que tenía que ver con libros. Y es el club de los lectores criminales de Carlos García Miranda. Y el que leer sus libros es terrorífico, vivir sus historias es mortal. Y bueno, los últimos libros que han entrado en mis estanterías ha sido El Libro de la Selva, de la colección Cuentos de Oro. También Fundación, de Carlos y Sí, que es la segunda parte del Ojo, que lo vamos a leer en una lectura conjunta. Y por último, Edición de Bolsillo, El Día que se perdió el amor, de Javier Castillo, que también tengo ganas de leerlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.